Yo le quiero decir también a todos nuestros amigos televidentes que si quieren un espacio para visibilizar sus negocios o los servicios que ofrecen, lo pueden hacer con nosotros aquí en Enboga. Solo tienen que seguir nuestra cuenta, arrobaenbogaempresarial, y nosotros les vamos a decir todos los pasos. Diariamente invitamos amigos a los emprendedores a participar en nuestro programa y hoy queremos presentarles Ardilla Estudio. Ellos nos mandaron su video en el que nos presentan sus productos elaborados con porcelana fría. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Cintia Murillo de Ardilla Estudio. Nosotros somos un estudio de diseño que nos dedicamos a la confección de productos exclusivos a través de diferentes técnicas. Contamos con un equipo de diseñadores, ilustradores y artesanos. Tenemos el arte de la porcelana fría dentro de los productos que realizamos. Como ustedes pueden ver, llegamos a hacer proyectos como estos. Hermosos modelados en porcelana fría. También vendemos lo que son los materiales e insumos para dedicarse a este arte y a la enseñanza. A partir de eso, Ardilla Estudio también ha podido diversificar sus productos en lo que es la muñequería. No solo hacemos los propios productos, también los personalizamos. Así que los invito a seguirnos en las redes sociales como Ardilla Estudio. O pues también visitarnos en la isla 1105 del centro comercial Unicentro aquí en Guayaquil. Los esperamos.